Fuerte aplauso, por favor. Bueno, bueno, bueno. Listo, comencemos. Hola, ¿qué tal? Mi charla va a ser un poco de herramientas de diseño. No se preocupen si no son diseñadores. Es prácticamente entender que todas estas metodologías o que todas estas herramientas nuevas de diseño nos pueden llegar a ser mejores desarrolladores. Mi nombre es Uriel, soy arroba de Spion Artist en Twitter y pertenezco al equipo de Platzi. Precisamente a la parte de teaching, o sea, encontrar los mejores profesores, entrenarlos para encontrar los mejores cursos. Un poco de contexto de la charla, chicos. Estos aprendizajes, todas estas metodologías, todo lo que se ha hecho o está en los slides, es lo que hemos aprendido internamente en Platzi al momento de la creación de producto. Pero, ¿por qué estamos en el escenario de desarrolladores? Es porque prácticamente ustedes... A ver, puntero, cambia, cambia. No pasó nada, no pasó nada. Bueno, ustedes son prácticamente creadores de un producto. Sin importar el framework, sin importar el lenguaje de programación, sin importar el conocimiento que tengan, ustedes tienen la capacidad de llevar una idea por medio de código a millones de personas. Entonces, ahí es la importancia de entender qué hace un producto exitoso, un producto digital y cómo crear este equipo de ensueño o cómo yo como desarrollador puedo transmitir mis necesidades y hacer un mejor proyecto. Esto es algo muy común a la hora de usar cualquier producto. Todos somos usuarios y pensamos que la culpa es del usuario siempre. Ay, no, es que el usuario debería desplazarse por aquí y darle clic. Ay, no, es que ese mensaje de error es porque tiene un plugin y no usa Internet Explorer. Nosotros siempre subestimamos al usuario y realmente ideamos una idea o creamos un flujo de interacción de algo y creemos que es eso, que el usuario es bobo y no sabe cómo usar un vaso y pasa esto. En realidad, no. Existen cuatro reglas esenciales, cuatro fundamentos por los cuales un producto que ustedes hacen falla. Lo primero es la dificultad de entender las prioridades. Prioridades. Siempre salgo como desarrollador, al menos cuando estaba haciendo mucho desarrollo móvil, que me recalcaban siempre. Uriel, es que tú me dices que te tardas una semana y te tardas un mes en entregar algo o te tardas dos. A veces no distinguimos las prioridades. ¿Qué va primero a nivel técnico? ¿Cuánto me va a tardar? Eso puede matar un producto. Lo segundo es la ignorancia sobre nuestros usuarios. Subestimamos demasiado. No preguntamos al usuario qué es lo que quiere. Ellos es lo que lo van a usar. Entonces, debemos de ser muy intuitivos y debemos de estar abiertos al aprendizaje de que el usuario es lo más importante de nuestro producto. Lo tercero, y es un poco a lo que va la charla, es los conflictos de intereses. Hay una sinergia un poco natural que surge entre diseñadores y desarrolladores, que es el diseñador, mediante todo su conocimiento y esta percepción de diseño de todo es perfección y todo va acomodado, no conoce las dificultades técnicas al momento de diseñar una interfaz. Y es como de, no, es que todo va con 12 píxeles del lado izquierdo y 20 del lado derecho. Y tú de, no, mi responsive no va a funcionar o el framework no va a funcionar. Este efecto 3D no va a funcionar. Entonces, ese conflicto de intereses llega a matar un producto. Y lo cuarto es la ausencia de procesos de diseño. El no tener un diseño de interfaz y un diseño de experiencia desde el día uno mata tu producto. Ok. Empecemos con el primero, dificultad en detectar las prioridades. El desarrollo de software, afortunadamente, a la medida que madura y la comunidad colabora, ha encontrado un flujo de proceso ideal a la manera de desarrollar el software. Iniciamos muy sencillo, el proceso de construcción o de probar y mandar la producción. Y al momento de estar en producción, ya veíamos errores, feedback de usuario y arreglábamos el producto de acuerdo a lo que se veía. Era el desarrollador totalmente al cargo del producto. Todo bien hasta ahí. Después empezó un poco más a madurar, que es, tengo un buen proyecto, es muy bueno a nivel técnico, tengo lo necesario para llevarlo, pero también debemos vivir de ello. Hay software libre, sí, también, pero hay productos que se necesitan construir también bajo una meta de negocio. Y de ahí surgieron desarrolladores o también personas de negocios que entendían código, que empezaban a filtrar todos estos releases de acuerdo a la idea de negocio. Por ejemplo, Mark Zuckerberg con Facebook era un buen desarrollador, pero después se volvió un manager del producto. Sabía la visión de hacia dónde iba y el cómo venderlo. Eso fue como un segundo paso. Y al final de que ya se veía esta idea de negocio y se construía bajo la misma, llegábamos a mandar a producción. Después empezó la necesidad del diseño. Y surgió antes algo extraño. El diseño empezó como algo totalmente tangible en el mundo real y mandarlo a algo digital era todavía inconcebible hace unos años. Inclusive, me encanta la web de los noventas. Si ustedes visitan cualquier web de los noventas, era un mundo completamente diferente. Ausencia de diseño, abuso de marquesinas, cómics sans y una sensación de desorden inigualable. Recuerdan el contador y todo eso en tu sitio. Actualmente tienes un millón de visitas. Cosas de interfaz que no aportaban al usuario pero que no sabíamos o no se entendía y nosotros le agregábamos. Entonces, en esta parte surge la parte de designers. Pero no solamente eso. El diseñar también implica investigar demasiado, preguntar con usuarios y de acuerdo a estructurar toda nuestra aplicación para que salga al mercado. Y, sobre todo, feedback. Ya empieza a haber más feedback. Y actualmente el proceso de desarrollo de software ya es tan maduro que tenemos managers, la parte de negocios. Tenemos design, pero no solamente su diseño desde cero, sino ya con feedback de usuarios. Después desarrollo, después más feedback, mandas, user input, regresas. Parece un problema complejo, pero eso nos ayuda a no salir con muchos errores y al final arreglar esos errores nos cause una deuda técnica increíble y eso puede matar tu producto. Un mejor producto se construye igual. Eso es muy importante. Vemos que es un proceso complejo, pero no quiere decir que lo haga lento. Un mejor producto se crea a partir del feedback de los usuarios. Es importante lanzar con prioridad pequeños releases, pero escuchar a los usuarios. Si tardaste en lanzar algo, es demasiado tarde. Realmente, un mejor producto se acuerda a pequeños releases, preguntar a los usuarios y seguir iterando y agregando más piezas. Ok, ignorancia sobre nuestros usuarios. La segunda cosa que mataba un producto. Un usuario no distingue, no distingue por separados partes del producto. Vamos a hacer la experiencia una sola. Si tu producto está construido por front-end, back-end, servicios técnicos o por tal cliente, si tú tuviste una mala experiencia en cualquiera de esas áreas, para él es un solo producto. Nosotros podemos criticar muchas partes de un solo producto. Entonces, al usuario no le va a importar si tu back-end está hecho en Go y es alta persistencia y tiene lo mejor a nivel técnico, si al final lo que muestra en el front-end es malo. Eso es muy fuerte para los usuarios. Por ejemplo, si yo digo, soy un banco, un banco feliz, un banco, no dudo que a nivel de infraestructura sea muy bueno y tenga lo mejor a nivel de seguridad, le pueda hacer pentes y lo pase impecable. ¿Pero qué pensamos siempre cuando vemos una interfaz de un banco? Es fea, no lo entiendo, no sé cómo sacar mi estado de cuenta, es horrible. Y al final, aunque tu código esté muy bien estructurado y un banco sea casi lo mejor a nivel técnico por la seguridad que requiere, siempre la experiencia de usuario es mala. Un banco es malo. ¿Por qué? Porque descuida en la parte de enfrente. El usuario no le va a importar que sea muy bueno a nivel de código, si a nivel de producto o presentación es malo. Conflictos e intereses. Hablamos la parte de diseño y todo eso. Hay dos partes importantes si pensamos entre interfaz de usuario y experiencia de usuario. Código es experiencia de usuario, que tu sitio cargue rápido, que sea amigable para móviles. La experiencia son muchos puntos de interacción de un producto de una persona. Imaginemos que la salsa Capsule de ahí es nuestro producto, es lo que quiere que consuma el usuario. A veces como diseñadores es como de yo quiero inspirarme en el diseño de los sesentas, esta parte de una botella de vidrio donde todo el fluido se vea perfecto y todo eso. Pero al final yo de esa botella para sacar Capsule es la plazo y mi hot dog se bate todo y es horrible. Es como no es una buena experiencia. Y al final aunque la presentación sea impecable, aunque la Capsule sea la más rica de todo, si me arruina mi desayuno por esa pequeña interacción la voy a dejar de usar. Y la segunda botella es perfecta, es muy buena, me dura la Capsule, incluso no le queda nada. Entonces, esa parte de distinción es lo que unifica a los equipos o lo que nos hace crear mejores productos. Entender que la experiencia de usuario es también parte del desarrollo y que el desarrollador debe estar en todas las partes de diseño de producto, de experiencia y que la experiencia debe estar desde el día cero de tu producto. Ok, igual, ¿qué es diseño? Estamos hablando de diseño, diseño, diseño. Incluso en software hay algo llamado patrones de diseño que son estas pequeñas reglas o abstracciones de un problema grande simplificadas en, bueno, no más sencillo sino ya bien estudiadas y recomendadas para solucionar un problema. Entonces, prácticamente diseño es el comunicar bien algo, el cómo transmitir un mensaje de la manera adecuada. Por ejemplo, hay un caso muy sencillo que son los mensajes de error. A mí me encantan las páginas que son empáticas con los mensajes de error. Hace un día, sí, hace un día estaba en Spotify y ellos están haciendo mantenimiento de la parte de letras. Yo la ocupo mucho para estudiar inglés, quería ver la letra de, no sé, piqui, piqui, piqui porque no entiendo y me voy a la parte de letras y no servía. A veces como desarrolladores decimos, ay, pues les muestro un 404, un 500, eso no está funcionando. El usuario se asusta, el decirle algo muy técnico lo hace rechazar todo el producto inmediatamente. Pero ellos lo hicieron de una manera muy adecuada. Me dijeron un mensaje muy intuitivo de, ah, lo sentimos, tararear también es bueno. Te están diciendo que no está sirviendo algo con otras palabras. Entonces, esa parte hay que cuidarlo mucho. Sobre todo es mostrar el mensaje adecuado. El copy o el elegir cómo comunicar algo es parte del diseño también. Si tú tienes una interfaz muy linda pero tienes unos mensajes muy horribles que en realidad no dicen nada, parte del copy tampoco va a funcionar. Ok, ausencia de diseño en un producto. Ay, me salté. Como hablamos anteriormente, la ausencia de diseño o el diseñar ya no es opcional. Afortunadamente, ahorita les voy a mostrar, les estoy diciendo qué mata un producto, pero afortunadamente también hay herramientas o temas que nos ayudan también en cómo construir un excelente producto. Lo primero es la ausencia de un proceso de diseño. Si hay conflicto de intereses, se puede llegar a un punto medio y esta ausencia de procesos de diseño se ha solventado con herramientas de software prácticamente y también con procesos de diseño o estas metodologías. Existe Scrum, por ejemplo, que Scrum es muy para desarrollo ágil de software, pero ahí no entra para nada el diseñador, es muy complejo que entre. Entonces, vamos a charlar más adelante en eso. Primero es qué hace un producto de éxitos. Hay partes que hay tres preguntas que si las contestamos correctamente, inclusive empresas grandes todavía no lo hacen o responden las tres preguntas, nos asegura un éxito en el producto. Primero, qué es lo que la gente necesita y ahí entran los diseñadores, los diseñadores gráficos y de interfaces y de experiencias. Primero, qué es lo que la gente necesita. Lo segundo es qué tan sostenible es el negocio. Debemos vender, debemos generar un revenue, aunque tu idea sea muy romántica, puedes tener una iniciativa muy propia, por ejemplo, Airbnb, que tu casa se sienta como tu casa y todos tengamos un lugar cómodo, lindo y económico para vivir. Pero en realidad Airbnb también necesita sobrevivir. Sí, tiene la idea de que todos tengan un hogar donde sea, cuando sea, pero también deben de vender. Uber, que todos tengan un transporte digno, cómodo y todo. Eso puede ser una muy bonita misión, pero Uber también tiene que vender, debe de generar ciertos modelos de negocio que se decúen a ello. Entonces, es ese aporte que es lo que la gente necesita, qué tan sostenible o qué tanto vendemos y se puede construir. Esto es algo muy importante. Creo que nunca se había hecho tanto producto, creo que nunca habíamos construido tantas ideas al tiempo. a la par de este Campus Party está un hackatón y les apuesto que se están construyendo 100, 200 proyectos, pero también perdemos el OcPicture o el futuro de nuestro producto. Va a poder ser sostenible con software a lo largo del tiempo, pero esto no es ningún problema. Pongamos ejemplos para que quede más claro. Vamos con Apple. Apple sabe lo que la gente necesita. Quizás más o menos su experiencia usuario es muy buena, llega mucha gente, la gente paga sus productos. ¿Qué tan sostenible es el negocio? Por mucho, creo que vale mucho Apple, pero se puede construir o la parte técnica es buena en Apple, es una parte que tiene muy débil. Una de las cosas que criticamos mucho de iOS es lo restrictivo que tiene sus APIs a sus desarrolladores. Entonces, ni siquiera Apple contesta bien esas tres preguntas. Vamos a otro caso, Microsoft. Microsoft sabe de negocios, sin duda. sabe diseñar, tiene un diseño más o menos bueno, pero la parte igual de desarrollo se queda un poco estancada. Se halla aplicaciones y apenas .NET acaba de hacer open source y se están creando más aplicaciones, pero se está tardando, se dio cuenta muy tarde de ello. Y vamos a la banca de nuevo. Sé que se puede construir cosas increíbles con toda la lógica y la infraestructura que hay sobre un banco, sobre negocios redituables, claro que es redituable, pero ¿por qué falló o por qué no es tan exitoso algo de banco? Porque no sabe bien lo que la gente necesita. Todo el banco tiene una experiencia de usuario diferente, el sacar dinero es totalmente diferente de uno a otro y esto lo hace un poco menos exitoso. Entonces, si queremos construir o iniciar en el proceso de un buen producto, esas tres preguntas son esenciales. Bueno, les voy a presentar ahora sí las herramientas que nos ayudan a ser mejores desarrolladores y diseñadores a la par que es algo que se llama Sprint Design by Google. Les voy a dar un contexto de qué es Sprint Design. Sprint Design es una metodología que se dedica a crear un producto exitoso en cinco días. Cinco días es todo lo que necesitas para crear un producto exitoso. ¿Qué tipo de productos se han creado con esta metodología? Se ha creado Google Hangouts, se ha hecho inbox de Gmail o este subproducto y también hay empresas que ni siquiera son software que se han creado bajo Sprint Design como lo es Blue Bottle que es una empresa de café en San Francisco. Bueno, les voy a platicar un poco de esto. Esto es totalmente nuevo también para nosotros. El proceso de UX está desde el día cero. Tiene mucha teoría detrás de Design Thinking. Involucra al equipo de diseño, al equipo de desarrolladores, al equipo de negocios y todo lo que hablamos anteriormente de solventar todos los errores que hacen que un producto muera y aparte tener todas las buenas prácticas para hacer un producto exitoso. Sprint Design son cinco días. La primera regla que suele causar controversia que es si estás diseñando un producto digital una regla es aíslate de todos los dispositivos electrónicos durante todo el día del Sprint Design. Vamos a hacer un producto sin tener tu celular, sin tener tu computadora, sin tener algo que te distraiga. Esa es una de las reglas de los cinco días. Entonces, de ocho a cinco de la tarde hay reglas muy bien estructuradas y tareas muy bien especificadas de qué va a hacer cada miembro del equipo. Y una es esa, es un santuario donde estamos diseñando un producto bueno, está todo el feedback de personas de negocio, de desarrollo, de diseño y todo, pero los distractores podrían matar esa visión. Entonces, distractor, sí, ocupa tu celular, puedes salirte y tuitear, puedes salirte y hacer una llamada rápida, pero durante ese santuario o ese espacio no puedes usar una computadora, un celular. Son cinco días. El primer día, aunque tiene mucho tiempo para definir un día, es entender a tu usuario y el producto. ¿Quién es tu usuario? ¿Por qué lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? ¿Qué herramientas se utilizan para entender? Son post-its. Post-its, post-its, totalmente post-its. Papel, pegado, pluma, listo. Nuestras primeras ideas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que queremos hacer? En la cafetería, o en este ejemplo de Spring Design, es como de, yo quiero que la experiencia que tengan en Blue Woodle sea como en ninguna otra cafetería. Entonces, es primero, yo me imagino que un usuario va a la cafetería por nuestro café. Es el más rico del mundo, es mejor que Starbucks, no importa que no tengan mesitas donde conectar y todo, pero es una buena experiencia. Entonces, vas preguntando y todo. Ah, no, pero también quiero que compre en línea mi café. Ah, quiero esto, esto y esto. Ok, lo importante de Spring Design es esta retroalimentación de todos los equipos. En el modelo de negocios estaba de, ¿a cuánto voy a vender la libra? Si es muy rentable, la parte logística, ¿cuánto nos va a costar? La parte de desarrolladores dan, ¿cuál tanto trabajo cuesta hacer un carrito de compras? ¿Qué framework voy a usar? Etcétera. Hasta todo ese feedback. La parte de diseñadores, a veces es como de, yo requiero esta parte en la interfaz, voy a hacer mobile first, me voy a concentrar en esto. Entonces, son ideas, ideas totalmente. Y en el primer día, lo que haces es definir tu objetivo. Por ejemplo, que nuestro usuario tenga la capacidad de comprar el mejor café en línea. Eso es lo primero. Una idea, un párrafo y también se ve el objetivo a uno, tres y cinco años. Ok, entonces, es toda idea, es un poco extracto, lo sé, pero todo va cobrando sentido. En la segunda parte, que es la parte ya de diverger todas las ideas, ups, murió, este, diverger todas las ideas en un flujo. ¿Qué es un flujo o qué es así? Entender los diferentes tipos de usuarios, por ejemplo, el usuario que va dos veces al café al mes, o sea, usuario note cansual, o el master cafetero, el usuario que consume dos tazas de café al día y le encanta de café. El usuario intermedio, paso por una cafetería, a veces se mantoja, a veces no, es distinguir todos los casos de usuario que vamos a tener o que nosotros creemos que vamos a tener durante eso. Es, por ejemplo, en un banco, puedo tener al usuario que abre su primera cuenta bancaria gracias a estar en nómina y es su primera experiencia con el banco. Puede ser alguien ya muy experimentado en negocios, puede ser alguien que es su segunda tarjeta. O sea, distinguir todos los diferentes tipos de usuarios. Ok, tenemos los diferentes tipos de usuarios. Tenemos un flujo que nosotros creemos que va a ser. Queremos que el usuario vaya al banco, abra una cuenta, después meta 200 pesos y centrarnos en un solo flujo de interacción. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Es diseñar Word. Vamos a crear una sola historia, una sola interacción para la persona que va al banco. Ok, entonces, esa parte como de distinguir, ya tengo los objetivos, pero voy a distinguir un tipo de usuario, un ejemplo y lo voy a llevar durante todo el proceso. Lo ideal de lo que sería que haga el usuario. Esa es la segunda parte. Lo tercero, en el día uno y dos seguimos sin teléfonos ni nada, ¿ok? Lo segundo, tres, es vamos a decidir esa historia y vamos a crear nuestros propios mockups. Esto es interesante porque los sketch o estas partes de, como yo me imagino una interfaz, todos lo hacen. Tanto el diseñador, tanto el desarrollador, como el de negocio y todo, y es diseñar cada cinco minutos una parte de la interfaz diferente. Cinco minutos. Ok, te toca. Listo, acabamos. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, el tener el feedback de cómo ve la interfaz un desarrollador, cómo ve la interfaz alguien de ventas, cómo ve la interfaz alguien de diseño, alguien que conoce a los usuarios, es importantísimo. Y de ahí entre todos decidimos cuál es el flujo ideal que vamos a prototipar. En el caso cuatro ya se prototipa. Ahorita les enseño qué herramientas son recomendables para prototipar. Pero el día cuatro ya es, ya tenemos el objetivo, ya tenemos un flujo, ya diseñamos o dibujamos el flujo. Ahora vamos a diseñarlo. Vamos a utilizar cualquier herramienta que ya simule una interfaz, los copies finales, o sea, los títulos, dónde va este contenido, aquí, acá. y ya sería la parte para pasar al cinco que sería validar. Esa es creo que la parte más importante y el por qué es tan importante sprint design o esta herramienta de diseñadores para desarrolladores que es el probar con usuarios si esto va a servir antes de programarlo. El prototipo debe ser lo más sencillo del mundo. Solamente va a contemplar ese caso de uso y es entender muy bien al usuario cómo va a reaccionar. Esto puede ser muy importante porque podemos volver a ser otro sprint para diseñar todo de acuerdo al feedback o no. Pero sale mucho más barato el aprender mediante un error mediante el diseño de producto. Se está diseñando el producto en la interacción más que lo voy a lanzar y después le pregunto al usuario qué pasa. Es mucho más barato, es mucho más controlado y la experiencia es una sola y es mucho mejor. Entonces, prototipar y llevarlo al usuario. Son cinco usuarios por lo general y es todo un día de entrevistas y ahí se aprende bastante. Después ya se toman en las decisiones y se voy a hacer más casos de uso y todo y ya llevarlo a producción. Entonces, mediante todos estos flujos de trabajo o sprint design podemos crear productos muy buenos. Igual, la parte de prototipado o de estas herramientas han ido incrementando para bien para desarrolladores. Siempre han existido guías de diseño para cualquier producto que tú crees. una que me encanta por su filosofía es material design de Google. Sé que he hablado muchas cosas de Google pero realmente he tenido mucha experiencia mediante esos productos. Material design quiere tener la misma abstracción o quiere ser muy igual a cuando ustedes programan algo. Son unas guías que te aseguran que si tú pones estos elementos en ese orden con ese espaciado y con esa letra te van a asegurar una buena experiencia de usuario. Tú no tienes que necesitar saber de de estas partes de filosofía de copy de teoría de color de todas esas cosas de diseño que no entendemos a veces como desarrolladores. Algo que era muy criticado en Android y lo que asegura el éxito por ejemplo de material design es una de las fuertes críticas es la aplicación en Android es fea. Las aplicaciones en Android no se comparan con iOS. Sin embargo con material design siguiendo todas esas dos guidelines y son guidelines que vienen en el SDK de Android y son guidelines que son muy fáciles de implementar las aplicaciones en Android están mejorando exponencialmente. Una de las críticas igual más fuertes sobre desarrollo es que no tenemos idea sobre diseño y no es que no tengamos idea somos muy buenos construyendo productos y necesitamos una guía o algo que empatice con nuestra forma de pensar. Entonces material design es muy bueno porque viene muy heredado de toda la documentación de software. cómo usar en algo cómo interactuar cómo se va a ver en móviles en desktop incluso esto no solamente es para Android sino para interfaces web móviles y todo. Una de las cosas que enfatiza material design es que si tienes mucho espacio en pantalla no quiere decir que el usuario quiera ver más información todo lo contrario los sobresaturas y cosas que vamos leyendo de la mano que nos ayudan bastante. También están las guías de diseño de Apple y es un poco las dos guías las puse a propósito al principio por algo. Hay decisiones técnicas que luego nos cuesta implementar y a veces por decir un sí y no decir no nos arriesgamos. El desarrollo nativo existe por algo la interfaz nativa existe por algo el usuario está acostumbrado a toda esta interacción ejemplo en iOS no existe botón de back en Android existe en Android tienes tres puntos de interacción en iOS nada más tienes gestos entonces es muy diferente la experiencia que tiene un usuario en iOS que en Android entonces si pensamos en algo multiplataforma como PhoneGap y algo unificado que pueda funcionar en móviles no es adecuado para el usuario entonces el usuario va a dejar de usar la plataforma entonces por eso les puse un poco a propósito que son guías no te está diciendo Apple ni Google debes usarlas a fuerzas pero nuestros usuarios entienden estas interfaces y enseñamos todo esto para que lo uses y te asegure el éxito en tu aplicación por favor tómalo muy en cuenta y lo siguiente también si surgen frameworks de CSS o aquellas herramientas que nos ayudan a prototipar rápido sobre web como Bootstrap Materialize también que son un poco de grillas y todo entonces tenemos herramientas para prototipar muy rápido en esta parte las guías deben hacerle bastante caso y cada empresa tiene sus guías MailChimp tiene unas guías de experiencia de usuario también de cómo debería ser un mail Yahoo tiene experimentos de experiencia de usuario que han hecho anteriormente y bueno también les voy a recomendar a nivel de software el diseño de interfaz o el prototipado se puede hacer dentro varias herramientas lo que más recomiendo es la combinación de Sketch y Vision Sketch es un software muy parecido a PowerPoint o a Keynote de Apple más propiamente a Keynote de Apple que es diseñar interfaz tiene todos los elementos como un status bar y lo arrastro un navigation bar lo arrastro voy a dibujar un cuadro y lo arrastro es muy fácil de usar nosotros creemos que para diseñar una interfaz de usuario necesitamos utilizar Illustrator o Photoshop o una suite Adobe que realmente es muy complicada de usar pero no esta herramienta Sketch es muy fácil de crear tu prototipado esto es exclusiva de Mac pero hay una muy parecida que se llama Experience Design que es de Adobe y es muy fácil de usar ahorita en un momento les muestro como es Experience Design porque vean que es muy sencillo es muy fácil empezar a crear partes de la pantalla o de lo que sería tu web y la otra es Marvel que incluye prototipado y incluye también interacción de usuario aquí InVision lo que hace es como esta mezcla es Marvel lo que hace pero separado InVision es yo ya diseñé algo en Sketch o tengo un PDF yo ya le voy a decir para hacer el prototipo el prototipo no debe ser algo funcional no debe ser algo en HTML puede ser cuando yo le doy click aquí que muestra esta pantalla cuando yo le doy click aquí que muestra la otra pueden ser slides controlados y tú nada más le das parte click a la parte de la interfaz Sketch InVision lo hacen muy sencillos y Marvel es la combinación de las dos puedes prototipar y a la vez puedes crear este de si le doy click aquí me voy a este lado etc y otra cosa que me encanta que conjuga estas dos es Zeppelin creo que eso es lo que más voy a recomendar para los que son frontends Zeppelin transforma el diseño de Sketch o de cualquier otra herramienta que hayas tú prototipado y lo convierte directamente del lado derecho a todos los elementos que nosotros necesitamos existe el caso en que el diseñador está muy enfocado conoce mucho las medidas de acuerdo al diseño proporción color pero que tal si le decimos oye sabes en CSS cuál es el color hexadecimal o cuánto padding tiene o cuánto margin y todo eso pues Sketch transforma ese lenguaje visual que crea el desarrollador o un lenguaje CSS yo ya puedo dar un click en un elemento del lado derecho por ejemplo en el botón de más y me da el color el número de border radius me da el margin el padding de acuerdo a lo que yo diseñé entonces ya no tenemos como que repensar todo esto en CSS sino de acuerdo a un diseño que yo le doy ya te da el CSS puede haber una prueba bueno ahí hay unos errores a veces no es tan directo pero ya nos da una grande ventaja de lo que tenemos prototipado o diseñado o ideado a la parte de producto que es algo que rompe la brecha totalmente entre dos mundos y bueno prácticamente les voy a enseñar nada más rápido lo que es este experience design si lo instalé por acá entonces es hacer estos ejercicios o nos hemos dado cuenta que cuando hacemos desarrollo de software y a veces el transmitir una idea hablamos de manera muy técnica y el manager y la parte de diseñador no entienden todo esta herramienta Sketch y Experience Design ha solventado o ha rompido esa falta de comunicación ¿por qué? porque ideal mostramos las partes de cómo hacer un dibujo por ejemplo yo empiezo en web y es muy sencillo es muy 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 sencillo imaginemos que esta es la pantalla entonces yo le voy a decir ok es que yo me imagino que todo el header va a estar ahí y yo le doy si se ve muy sencillo pero yo le puedo decir ok entonces el ancho va a ser mil nueve veinte por no es noventa sino por cien y yo imaginar que aquí va a haber por ejemplo si va a ser un blog aquí va a haber varias partes del blog entonces yo voy a ir replicando estos elementos también este yo lo replico y podemos ir pensando como o abstrayendo nuestra idea de manera muy sencilla no vemos por qué complicarnos todo eso igual aquí va a haber la parte por ejemplo de los speakers y solita la herramienta nos alinea perfectamente entonces es una herramienta que se ve súper sencilla nos da el espaciado nos acomoda los elementos para que queden bien vertical horizontalmente Sketch no es muy diferente y al final puedes decirle ok voy a mandar este prototipo y le voy a dar interacción por ejemplo que sea la vista de un iPhone 6 de un iPad Pro etcétera entonces tenemos herramientas como InVision que son muy sencillas Sketch 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 es un poco o ya tiene más experiencia en el mercado uy no he apagado ok bueno no los puedo mostrar Sketch pero Sketch es prácticamente lo mismo pero imaginen que el Sketch a veces tenemos que llenar como información de Lored Dizum en lugar de poner un Lored Dizum que encontremos por internet un texto fake un texto que no existe hay herramientas de Sketch de insertar Lored Dizum y me lo pone ahora unas imágenes para representar que es un perfil de usuario yo me voy a la parte del circulito le doy a llenar contenido imagen de usuario que va a ser hombre, mujer, niño le doy y creo una imagen la pega totalmente todas estas herramientas están pensadas para romper esa brecha sobre todo diseñadores desarrolladores les enseño una herramienta que es más propiamente una metodología que es Spring Design valdría la pena que lo intentaran en su próximo release de producto se los recomiendo totalmente son cinco perfiles los que se buscan en Spring Design durante una semana que es que esté un diseñador un desarrollador alguien que sepa de management el CEO que es el que toma la decisión o alguien que pueda definir el roadmap del producto que pueda decir si esto sale y la parte que alguien que conozca a los usuarios entonces más importante de esto es recuerden no hay como un camino esencial para crear un buen producto hay productos que también las órdenes de prioridades los han matado ejemplo Instagram Instagram empezó a lanzar fotografía después empezó a lanzar video esas prioridades como que no las tenían muy claras después sacaron algo de borrar tu imagen en cinco segundos que se aparece más a Snapchat entonces llegó Snapchat y le comió el mercado ¿por qué? porque ofrecía una experiencia de usuario mayor ahora Snapchat es una de las interfaces de usuario que menos entiende la gente pero que más recomienda a la gente y son diseños disruptivos por eso les digo que no hay como fórmula para asegurarte que una aplicación tenga éxito yo me sentí muy mal al usar Snapchat en un principio no entendía nada era como de ok no entiendo bajo ¿por qué está esto? ¿por qué no puedo pasar? no lo entendía pero una de las partes que ganó Snapchat la comparación de otra red social es que todo se sentía más auténtico es tan efímero y tan de cinco segundos y todo que lo hace auténtico la gente no le importa compartir algo feo en cinco segundos sin embargo en Instagram es como de pongo mi trípode pongo mi cámara la luz lo edito pongo una frase hipster entonces tardar en subir una foto en Instagram te puede llevar diez minutos y te esfuerzas porque sea muy atractiva en Snapchat no, no te importa entonces lo grabas así y wow aprendieron apenas pelaron la interfaz pero empezaron a lanzar progresivamente si tardas en lanzar un producto muy tarde lo lanzaste muy tarde y va a llegar un competidor y te va a matar igual tu idea no puede ser la primera que resuelva una problemática pero al diseñarlo bien si te va a posicionar sobre los demás MySpace funcionaba era una red social tenía amigos vino Facebook la experiencia era mejor y la mató entonces hay que pensar mucho en el proceso del diseño les pasé estos tips estas herramientas empiécelas a usar no se preocupen si las oyen en un principio si no sean muy críticos si les sirvió totalmente estoy abierto al aprendizaje y eso sean abiertos al aprendizaje creo que el software nos da una oportunidad increíble de comparación de otras carreras que es de los errores se aprende bastante la comunidad es muy colaborativa mi mamá por ejemplo es médico de profesión y yo la he visto fallar muchas veces y un fallo siendo médico te cae muy de peso creo que no hay profesión que te sienta una presentación grande como el de ser un desarrollador no tenemos tantas cosas en riesgo si no tenemos mucho aprendizaje por delante y bueno nada más les quiero recomendar que si quieren tener estos slides y feedback sobre la charla me encantaría saber si les gustó si entendieron algo que aprendieron mándenme en twitter hashtag platzincampus va a haber charlas de más compañeros de platzi y pues yo creo que con esto es todo si tienen alguna pregunta es el momento muchas gracias y pasamos a preguntas a ver tenemos otro sí genial experiencia de usuario sobre lo de diseño dijiste que uno piensa en diseño pero cuando el cliente es el que te dice el diseño ahí como puedes desarrollar el plan porque el cliente quiere algo y tú lo tienes que diseñar a como él quiere ya no tienes que como mega imaginar algo eso es una de las cosas que precisamente por eso el cliente o la parte del por general el cliente o no sé si te entendí bien vamos a hacer como el caso el cliente al que te dice yo quiero desarrollar un sitio web que se vea así todo eso él debe entender que para su prioridad son ventas o su prioridad es transmitir un mensaje adecuado de acuerdo a la plataforma no va a cumplir si no sigue ciertos alineamientos o buenas prácticas de diseño sprint design tiene al management o al decision maker o esta parte o esta entidad donde él va a decir al final que rumbo toma el diseño el prototipo y todo esto solventa esa parte que dices de que es que el cliente no le gustó la interfaz y todo muchas veces no es de que no quiera sino que no tiene el contexto o no entiende los porqués del como diseñaste algo hay una por ejemplo hay una interfaz que es muy común en móviles que es la parte de hamburger menu que es esta parte del menú de otras líneas le das click y aparece un menú eso en diseño ha sido una mala práctica desde mucho tiempo incluso no se recomienda usar en móviles ya porque le estás ocultando información al usuario y supongo que muchos clientes dicen ok eso está de moda lo voy a poner porque todos los sitios lo tienen ponmelo pero explicándole que de acuerdo que el usuario y con pruebas de usuario es muy importante que el usuario no va a entender el diseño entonces es un buen indicador o puede ser un buen motivo para que el cliente acepte el diseño si tu cliente no está dispuesto a charlar o aprender o a iterar sobre su producto realmente no sabe lo que necesita y realmente no le importa el usuario y si no le importa el usuario su producto no va a funcionar entonces si un cliente te pide eso invítalo a ser parte de este proceso a explicarle de la manera más atenta los porqués del diseño el porqué ese programa sí y seguro lo va a entender y si no realmente decirle de todo el corazón lo siento creo que no soy parte de lo que buscas te recomiendo estar de acuerdo a la experiencia que hemos tenido y todo y a veces es bueno decir que no muchas gracias de nada para construir aplicaciones móviles por ejemplo hay que recomiendas ya ves que último como habías mencionado de Shamari en Titanium PhoneGap de repente pues han ido evolucionando pero pues la que veo pues ahorita que más se ha pegado pues es la de React entonces está eso por un lado esa es mi pregunta y la segunda también es para prototipado de estas aplicaciones que recomiendas también ahorita vimos web y para móviles que recomiendas ok primero lo de prototipado luego la primera pregunta que es lo de multiplataforma prototipado esto es totalmente aplicaciones y es móvil también tienen una parte de web app y tienen una parte de aplicación dependiendo de la plataforma entonces realmente ahorita mostré un ejemplo muy sencillo espero que en una próxima charla pueda hablar un poco más a profundidad de las herramientas pero puedes diseñar para web para móviles incluso hay plantillas tú si quieres tener un como llamaría como simular un iPhone y ahí poner tu interfaz están activamente en Sketch tú puedes arrastrar un iPhone 6 y aparece un iPad y lo arrastras un desktop y lo arrastras entonces esto ya viene en la interfaz sirve para móviles y para web totalmente es diseño de interfaz totalmente digital entonces está enfocado en móvil tablets desktop lo primero digo lo segundo que responde el último que es la parte de multiplataforma depende mucho de la aplicación y es que React Native no es bueno es diferente a otras soluciones yo hablaba un poco como Yonic Córdoba y PhoneGap que es tratar de simular una aplicación pero realmente es un sitio web que carga con CSS y todo eso entonces es muy diferente si ha mejorado y quizás fue mi error como decir no esto es el diablo pero si ha mejorado el desarrollo multiplataforma pero no es mediante un WebView es mediante otras cosas como React Native como Xamarin que es me concentro en toda la lógica de negocio la programación con el lenguaje que yo me acomodo quiero puede ser ya script con React Native pero aún así voy a compilar nativamente para iOS y para Android cosa que no hacen otros frameworks que es compilar es yo me dedico a hacer esta programación tengo este resultado y bueno ya la experiencia final como no puedes salirte de los guidelines porque eso es obligatorio en React Native a pesar de que uses JavaScript y todo eso hay muchos widgets hay muchos elementos de usuario que no puedes modificar porque si son nativos de la plataforma eso te obliga a que el UI es igual como si lo hicieras nativo entonces es muy bueno realmente es muy buena esa herramienta ¿dónde me detendría? si tu aplicación es muy compleja intentamos hacer el experimento interno en Platzi de hacer la aplicación con React Native porque la hemos usado por experimentos pequeños funcionó y dijimos vamos a tratar de hacer el app sin embargo Platzi requiere de interacción real time streaming de video requiere un chat en un futuro requiere de muchos elementos que React Native no los ofrecía entonces realmente ahí decidir de React Native o nativo es que tan grande es el producto Facebook para su conferencia utilizó React Native pero realmente era información estática no cambiaba quizás un login pero realmente era agenda por días un calendario era un vista detalle muy sencillo React Native lo soluciona perfecto pero por ejemplo aplicaciones como Uber que son de alta persistencia de usuarios y todo no pueden lograrlo con React Native es muy difícil ya a nivel entonces si se recomienda pero depende igual del caso de uso o lo que quieras lograr con la aplicación ¿algún otro duda? dime ¿nos puedes ayudar? ahorita comentabas sobre los los entregables o los bueno evaluar ¿cómo le llamaste? ¿las prioridades? bueno cuando tenías que evaluar tu producto es con el cliente final ok por ejemplo en mi caso que estamos desarrollando un Marketplaces nuestro cliente final en realidad se encuentra puede ser cualquier persona ¿cómo? una vez que yo tengo el prototipo o defino mi primer prototipo ¿cómo es que me agarro a hacer esa evaluación? ¿cómo lo recomiendas hacer? es ir hacia la calle y decir ahora utiliza este prototipo ¿cómo es? esa es muy buena pregunta y bueno una vez para que escuchen todos es yo ya tengo mi primer prototipo quiero probarlo con usuarios reales es un nuevo producto no tengo usuarios anteriores ¿cómo selecciona esa gente para que prueben el producto? al momento del sprint definimos unos objetivos y definimos en el segundo día un perfil de usuario ideal por ejemplo si es un Marketplace podemos cerrarlo o fragmentarlo en algún caso por ejemplo el usuario tiene tarjeta de crédito porque si va a hacer compras en línea necesita tener tarjeta de créditos tiene un trabajo estable entonces puede estar entre los 21 23 años 25 entonces podemos ir segmentando en eso puede ser hombre puede ser mujer no hay problema dependiendo del Marketplace porque si es una tienda por ejemplo de es que no sé que podría segmentar por ejemplo de zapatos si no me gustan a mí los zapatos entonces yo no le voy a preguntar a la gente prueba mi nuevo Marketplace de zapatos entonces buscar a la gente que coincida en gustos y eso se define dentro de la lógica de negocio no podemos diseñar para todos realmente eso es difícil nos perdemos el espectro perdemos el norte hacia donde va el producto no podemos diseñar para todos y no podemos llegar para todos ¿cómo escojo a esos usuarios? si yo ya entiendo que necesita tarjeta de crédito edad y todo puede ser un amigo o un familiar totalmente no darle a probar el producto sin más como de ay dime está chido o no bla bla sino decir a ver en esa interfaz ¿qué notas? ¿qué es lo primero que tú harías? ah es que yo veo que es esto ¿qué entiendes que es? o ¿qué es lo que trato de enseñarte aquí todo? ¿pagarías con tarjeta de crédito aquí? ah no es que siento que no es seguro entonces el feedback que te van dando te lo puede dar cualquier persona con cualquier perfil realmente ir a la calle es muy difícil porque imagínate que yo voy caminando oye ¿quieres probar mi producto? te voy a encerrar 10 minutos y vas a ver un laptop va a ser difícil que se acerque tener ahí un poco de separación que sea de confianza a tal grado que te dé feedback duro de tu proyecto y no nada más te diga ah sí pues va a estar bien no que en verdad critica tu producto a modo en que lo mejores entonces pueden ser amigos compañeros inclusive gente que en este sprint se necesitan 5 personas gente que trabajan en la misma empresa pero que no conocieron el proceso de diseño y decir oye ¿puedes probar esto? esto es lo que va a suceder en la empresa durante un mes esto es lo que vas a diseñar ¿te gusta? no ¿qué le cambiarías? entonces elige personas cercanas a ti puede ser del trabajo pueden ser familiares pueden ser amigos pero que estén dentro del rango de objetivo que quieres llevar ¿alguna otra pregunta? acá en cuestión de de lo que es móviles muchas veces ya sé que el diseñador no conoce mucho sobre esto o que el cliente quiere algo en específico no respetan los estándares ni de IOS ni de Android y con lo que tú mencionabas muchos mi usuario Android ya está familiarizado con esto esto no le pones un elemento de IOS no vas a ver qué hacer con él o algo así ¿cómo puedes convencer al diseñador y al cliente de respetar estos estándares? vaya eso es un poco difícil porque como decía aquí compañera es muchas veces el decir no no quiere decir que no lo entiendan o el que no quieran sino es totalmente todo es falta de contexto es como explicarle los porqués los guidelines existen y creo que ahí lo más recomendable sería antes de iniciar diseñar un producto darle conocer al diseñador o al del negocio es mira estos son las limitantes que tenemos más bien no limitantes las recomendaciones para que la aplicación sea exitosa si el diseñador empieza a diseñar fuera de esto va a echar con la culpa de no es que yo sigo mi criterio de diseño y todo pero ya es muy reencontrar un diseñador que no siga estos guías de diseño por algo funciona por algo todas las aplicaciones incluso nosotros como usuarios al día a día ya conocemos elementos que no cambian en diferentes aplicaciones por ejemplo entre Facebook e Instagram si se pueden pensar en el modo muy frío tenemos la barra abajo en iOS que es como la parte de navegación o tabs que incluso ya existe en Android ya volvió a más bien Android la adoptó de iOS por la filosofía de que una experiencia de usuario no debe estar ligada a una sola plataforma entonces es como de hay una barra arriba hay una barra abajo lo que cambia es el contenido de en medio entonces entenderle hacerle explicar al diseñador mira esto es todo lo que podemos hacer a nivel de navegación hazlo son los guidelines puedes innovar en ciertas cosas inclusive dentro de los guidelines te dicen puedes hacer esto obligatorio y opcional esto entonces es difícil convencerlo porque sería dialogar de los porqués o porque existen las guías y todo pero un primer paso es utilizar los guidelines totalmente si no quieren en las nuevas pruebas de usuarios al momento que el usuario no entienda el producto no vamos a echarle la culpa al usuario es que no entiende porque no entiende mi percepción de diseño es que no vendo pero es que porque no vendes porque no seguiste los guidelines es muy difícil es un trabajo de nuevo colaborativo es una falta de contexto entre cada área pero yo creo que si trabajamos en equipo igual una parte de diseño y todo eso eso no va a existir creo que la parte esencial o lo que cura todo este desarrollo o issues es trabajar desde el principio desarrolladores diseñadores alguien que conozca del negocio alguien que conozca al cliente a nivel de soporte y eso lo va a curar realmente es lo que más te puedo recomendar en mi experiencia gracias alguna otra pregunta recomendación les gustó la charla si o no pensaban algo diferente pensabas algo diferente verdad mira como decir ok podemos dar el micrófono por favor ah si les queda duda soy desarrollador pero pues estoy estudiando las partes de diseño porque simplemente pasaban estas dudas es que el diseñador no no me quiere entender que tan complejo es a nivel técnico y es como de ok voy a entender un poco lo que es el diseño que necesita él para tratar de encontrar el punto medio y comunicar bien un buen diseño y un buen producto desarrollado dime tengo un comentario yo soy diseñadora de móviles ay que genial entonces los software que tú manejas algunos los manejo y pues solo tenía como un comentario no es que no entendamos al desarrollador sino que a veces los software no te explican que tamaño de iphone o que tamaño de android es el que te tiene que dar ahí tú tienes que estudiar o tomar un diplomado de tamaño de pixeles de tamaño de ellos y entonces a veces es difícil diseñar una cosa para android y una para ellos dentro de eso es la complejidad como es que me toca exportar para android en cuatro resoluciones xdpi xxdpi xxhdpi xxhdpi dependiendo de la necesidad por ejemplo zeppelin algo que hace muy lindo que es la última herramienta que les dije es tienes el prototipo en sketch te los importa los cuatro tamaños de manera transparente le doy click importar como android y ya te crea los objetos para android entonces si existen unas cosas teóricas que a veces tocaba hacer a mano pero zeppelin ya lo hace transparente bueno antes de pasar a otra pregunta y muchas gracias por estar en la charla que bueno que estando en el escenario de desarrolladores haya un diseñador eso ayuda bastante parte de la experiencia es que hay muchas cosas somos humanos hay cosas que no podemos controlar podemos tener un mal día podemos tener muchas cosas que hayan pasado y llegan a ver tu producto y a veces se desquitan esto está mal hecho y todo no podemos evitar eso no podemos evitar que un usuario haya tenido un mal día para nada pero si podemos evitar que ese mal día sea por nosotros sea por una experiencia que nosotros hayamos provocado entonces tú puedes devolver un producto por ejemplo no sé me compré una mesa salió defectuosa te la regresan ok ya se solventó el problema pero un mal servicio no lo puedes regresar si algún mal servicio te sucedió si una plataforma falló difícilmente aunque vuelva a estar estable el otro día ya no vas a confiar un buen producto de esto diseñado una experiencia un servicio no lo puedes regresar si te salió mal un servicio o una experiencia es muy difícil recuperar la confianza del usuario entonces no hagamos que esa confianza se pierda por algo que digamos que es secundario el proceso de UX o experiencia de usuario no solamente es de diseñadores sino también de desarrolladores totalmente y alguna otra pregunta y si no 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 todo bien les gustó la charla pues muchas gracias por estar aquí y cualquier cosa estamos en el stand de Platzi allá aquí como está mi manita ahí el verde dice Platzi México cualquier duda que tengan si quieren como en la noche practicar un poco de estas herramientas de sketching ahí voy a estar un rato entonces intentemos mejorar estas herramientas muchas gracias ah chicos hablando de desarrollo y todo tienen un mensaje para ustedes muchas gracias muy buena la plática ahí la estuvimos viendo y necesitamos esto ah que tal buscamos a dos desarrolladores de javascript Minstack Libres para el hackathon uno no pero si conocen a alguien porfa pasen la voz ya tenemos idea todo listo aquí estamos ok gracias